Marciano. ¿Cómo? Marciano. ¿Marciano? Llegó muy cansado su planeta. ¿Qué pasa? Que es muy cansado, ¿no? Ah... Es complemento predicativo. Es complemento predicativo. ¿Por qué? Porque si lo pasa femenino y en vez de marciano fuera marciana, tendría que decir muy cansado. ¡Hala! ¿Otro? Sí, de la clase tiene complemento del nombre. No. No, nunca jamás. A ver. A ver, te voy a poner un ejemplo. Como no hay niños de adelante ahora mismo, lo puedo poner. Es Toby la mascota de la clase. Tú podías interpretar de la clase como separado. Si tú dijeras, es Toby de la clase. Que sería como decir, pertenece Toby a la clase. Pero aquí no tiene sentido separarlo. Entonces yo, para ver si es complemento del nombre, tengo la prueba del algodón. Que es ver si es igual que la expresión... El hijo de puta. Ahora, como no hay niño de adelante, lo puedo decir. Hay muchos hijos. Está el hijo de Pepa, el hijo de María, el hijo de Lola, el hijo de... No solo uno. Es un hijo de puta. Entonces, se puede... Es la misma estructura, sí. La mascota de la clase, el hijo de puta. La hermana de tu cuñada. Entonces es un complemento del nombre. Que ya que estamos en la expresión, nos vamos de puta, ¿de puta es qué? Yo creo que sí, ¿no? Irse, me voy a no sé dónde. Esa es una forma de usar el verbo. Voy a... Al gimnasio. Hay un complemento junto a ese lugar y dices dónde vas. Pero cuando te ponen esto, irse de algo... Me voy de marcha, me voy de puta, me voy de... De fiesta, es que vas a hacer algo. No dices dónde vas, sino a qué vas. Entonces esto es un complemento régimen. El lenguaje es mágico. Y en mi descarga, voy a decir que... Si Gabriel García Márquez escribió un libro que se llama... Memoria de mis putas tristes. Yo puedo poner puta en la pizarra y no pasa nada. Hombre.